Varada del Jineta. Primero el amigo Salva le ha pegado una buena pasada con las espátulas para quitarle todo el caracolillo y demás. Y ahora ya le está pasando la cárcel. Se nota mucho porque corre la sangre. Claro, el barco era rojo, con un antipuling autopulimentable y en cuanto le pasas la cárcel, pasa. Bueno, el Jineta ya está casi acabado. La verdad es que hay una diferencia entre la obra viva de antes y la de ahora, la obra muerta, perdón, y la de ahora que es flipante. Y el antipuling prácticamente ya está dado, le faltará más que el timón y ya el barco está hecho. En principio parece ser que lo van a echar al agua el lunes. Hoy acabará la pala del timón el amigo Salva, que ha hecho un curro de puta madre. Vamos a ver la popa, que yo la veía muy mal. Bien, no se le nota prácticamente todos los desconchones que había, todo. Muy bien. Un trabajo bastante, bastante bueno. El Jineta está llegando al agua, pero está bajando una de las bandas en manual. Salva porque no funciona. Pero bueno, ya está en el agua. El Jineta ya está en su amarre. Bueno, falta por ponerle, por supuesto, el puerto al que pertenece, el nombre del barco y el puerto al que pertenece. Y la verdad es que ya es la segunda vez que estoy en la varada de este barquito. La primera en Torre de la Horadada, que le hicieron nada, una limpieza con la karcher y pintarle por encima el antipuling. Y en esta ocasión se ha hecho la obra viva, la obra muerta. Y en la obra viva se le ha lijado todo y se le ha dado una imprimación. Y luego el antipuling. Por eso habréis visto en alguna foto que sale la parte de abajo gris, no es negra. Y la parte de arriba, pues, aquí en la popa, por ejemplo, había unos agujeros bestiales. Y por bastantes más sitios, golpes y cosas de esas, y ha quedado muy bien. Pues nada, Jineta, otro año. ¡Gracias por ver el video!